Y jalé a Penny para llevarla hacia abajo, la agarré del collar y la llevé Y cuando bajé a la cocina y di vuelta, vi un hombre sentado ahí Chicos, buenos días, ¿cómo están? Son las 1 y media de la mañana, estoy en el freeway Hay algo de tráfico, voy rumbo al dentista Tengo ya rato que no voy Y saben qué, es que yo siempre he tenido como que un pavor a los dentistas No sé por qué, siempre, no sé, no sé por qué No sé por qué Pero bueno, voy rumbo al dentista Creo que tengo como una carie chiquita, aquí en una muela Y bueno, quiero arreglarme eso, ¿no? Y pues a ver que me revisen toda la cuestión Y pues nada, voy a ir con la dentista que me puso los veneers hace algunos años atrás También quiero preguntarle acerca de cómo está el estado de los veneers y todo eso Sé que tal vez en algún punto los voy a tener que reemplazar No sé si ya esté en ese punto Falten algunos años, voy a preguntarle En aquel entonces cuando me hice los veneers pensaba hacerme los de abajo también Las carillas de arriba y las de abajo Pero como que no fue una experiencia muy... No fue desagradable pero tampoco fue muy agradable Tuve mucha sensibilidad en los dientes por algún tiempo Como que iba y venía la sensibilidad Nada que me molestara al grado de no poder continuar con mi vida diaria Pero sí sentí la sensibilidad, dije Ay, no, no, no quiero pasar por eso otra vez So, ahora estoy pensando que cuando tenga que reemplazarme estos Tal vez, a pesar de que me gusta que los dientes estén súper blancos Quiero un poquito nivelarlos con los de abajo Porque los de abajo no están así como que... No me los... no les puse carillas Y quiero como que nivelarlos un poquito más So, hablar de eso con ella Y bueno, como les digo, eventualmente sé que los tengo que reemplazar Y como no voy a hacer los de abajo, pues bueno, por lo menos tratar de hacer que se vean parejitos Y pues nada chicos, me tomé un café Ya me anda del baño, horrible Me anda del baño Y también tengo hambre Pensaba hacerme una shake en la mañana Pero no alcancé chicos Porque en cuanto me levanté Pues salí a las niñas para la escuela Y como a las 7 de la mañana, 7.10 Ya me estaba arreglando yo Pero lo que pasa es que la dentista no está muy cerca de mi casa Está como por el aeropuerto de Los Ángeles Y bueno, en la mañana hay muchísimo tráfico Me está tomando dos horas poder llegar ahí con ella Así que bueno, no alcancé a hacerme una shake Yo creo que después de la dentista me paso a comprar algo ahí rapidillo No sé, a ver qué show Pero bueno, quería saludarlos ¿Cómo están? Buenos días Son las noticias del día de hoy Ando maquillada y toda la cuestión Pero no me puse pestaña Quería ponerme pestaña y no me alcancé a poner pestaña Vean, así es como ando el día de hoy Este, y bueno Los veo en un ratito mis amores Chicos, look at where I'm at Let's shake dentists Con mi guapa doctora Haydian Did I say it right? Haydian, yeah Haydian, I always say it wrong So vine hoy porque ya me hacía falta venir Hacerme una limpieza y todo And we talked about a few things Yes, we did So you want to kind of explain then What we talked about today So Jackie is going for more of a natural look She's going through this whole transformation now And she wants her smile to kind of support that Yes Como yo les dije Yo pensaba a serme los dientes de abajo Pero, I feel like it's just Un proceso muy... It's not an easy process It's not And when she originally came here She had braces for... What is it? Two times Two times Couple years And the brackets had kind of destroyed the enamel There were spaces we were dealing with The teeth were still uneven So the choice was, you know It was good It was a good option It was a good option And she did choose to go with like a super white Hollywood smile Yes So that was definitely her choice And now the time has passed And she's, you know Wants to be more natural Yeah She's thinking of replacing Just a friend couple To give it more of a natural Authentic smile Versus the Hollywood Super white look Yeah Kind of like even the mouth With my bottom teeth So basicamente es eso chicos Que pienso reemplazar Seize veneers Para que estén más Acorde con mis dientes de abajo And she's gonna be my dentist again Yes, and one thing to remember is With veneers you cannot reverse the process No So, but we could obviously, you know, change it Yes To a different look That's an option Eso es correcto Los carillas, los veneers No, no se puede retroceder O sea, no como example My boobs are my butt No hay regreso No regreso No regreso So this is a different situation Color wise change it a little bit Yes So that's what we're gonna be doing In the, maybe next month Y ustedes van a ser parte del proceso One more time Well, thank you so much Of course Pleasure I'm always a great dentist But you know, I like coming here You do so great You do so great Chicos Pues como ya vieron Salí del dentista Este, ya tenía tiempo Que no venía Fui una vez a un dentista Por la casa Ay, es que chicos Yo no sé ustedes Pero Yo tengo como que una Fobia Con los dentistas Este, no sé Yo creo que Algo traumatizante Me pasó de chiquita No sé Que me da mucho pavor Y no voy No voy Hasta que ya Como que de verdad Tengo que ir Está muy mal hecho eso Muy mal hecho Pero bueno Vine el día de hoy Me taparon una pequeña carie Que tenía aquí En la parte como que De la muela Me la taparon Y bueno Como les digo Estuve hablando Con la dentista Cerca de De cambiarme Este Algunos De los De las carillas Que tengo en la parte de arriba Porque Como les digo Cuando yo me hice Los veneers De las carillas Yo pensaba Que tal vez Me iba a querer hacer Los de abajo Y después de Pasar por el Proceso Y todo No que sea Un proceso Muy traumático Porque no fue así Pero es un proceso Incómodo Este Y pasó el tiempo Después ya no Como que Dejé de pensar en eso Y simplemente Pues ya no lo hice ¿No? Y No es que me moleste Mucho El hecho de que No es la misma El mismo color De los dientes Pero digo Bueno es el mismo color Entonces a veces Cuando yo grabo mis videos Lo noto y así Y dije bueno Este Tal vez Reemplazarlos Por un color Un poco más No igual Que al de Mis dientes de abajo Pero que No se vea tanto El contraste Por decirlo así Y bueno Hablé de eso con ella Me dio precio En eso Este Y toda la cuestión Y estoy pensando Pues hablar con Rubén De acerca de eso Y creo que en junio No vamos a hacer nada Relativo Como viajar Y bueno Lo digo porque Para hacer este procedimiento No tengo que estar fuera del país Porque te ponen como unos ¿Cómo se llaman? Te ponen unos Unas carillas temporales Como por dos semanas Y después Este Ya te ponen los Este Los ¿Cómo se llaman? Los Los buenos ¿No? Entonces Yeah Estoy pensando en eso Que tal vez Lo haga en junio De ser así Y pues nada chicos Eso es lo que pasó El día de hoy En el dentista Me limpiaron Miren Ahí está No es mucha la diferencia De las tonalidades Este Pero en los videos Si se nota un poquito más Creo que no me cambiaría Nada más De aquí Estos seis primeros Porque los de atrás A lo que me estaba contando ella Como que Pierden un poquito el color blanco Porque es donde Masticamos y todo Y como que No se notan tan blancos Creo Estos de acá Si ven Están como menos blanquitos O sea Están blancos Obviamente Blanquísimos Pero estos de aquí Este y este A ver Este y este Es como que Le dan Más a estos de abajo Que estos de aquí So bueno En fin Ahí está Lo que les quería contar De lentiza Déjenme voy a la casa ya Pero primero voy a comprarme Algo de comer Porque no he comido nada Quería algo un poquito Más saludable chicos Pero no encontré Nada más que el Jack in the box Ya es la una de la tarde Y pues quiero ir Regresar a la casa Porque tengo que editar vlog Y subir otro video Este No sé qué pedirme No me pediré hamburguesas No me pediré hamburguesas No me ind scenes No nos enamorar No sé si no Me he visto que le puse un glas ¿Es tuyo? ¿Dónde? No Chicos ¿Sabes cuántas veces he estado tembada a llevarlo a la escuela? Porque mis ojos se quedan secos Pero no sé He comprado un montón de bálsamos A Aubrey, he comprado tantos jugos No, nada así No, nada así Quiero una como esa Oh, nos vemos igual Apaga la tele Apaga la tele Nos vemos igual No, no Se ve igual ¿Qué le está diciendo chicos? Voy a llevar a Aubrey al mall A comprar un vestido para el día de su Graduación Pues sí, de su graduación de sexto año Y bueno Nomás estoy esperando que se active el vlog Para subirlo Para dejarlo ya Listo para que lo vean Y bueno Mientras ustedes Limpien aquí la sal A Aubrey para dejar las perritas adentro Porque Rubén no está No está este Rubén Y cuando no está Rubén Si las dejo aquí adentro Y hay juguetes Hacen un desmadre Así que bueno ¿Ya fuiste al baño hija? Ya Ok Aubrey hazme caso por favor Para poder irnos Ahorita ya le subí el video al canal de belleza Con un haul video de ropa Este Y estoy subiendo vlog Ya lo edité Ya todo nomás que no se ha puesto HD Así que Tengo que esperar a que se ponga HD HD Pero igual ahorita le digo a Rubén Que lo haga Eh Porque Este El igual no sabe mucho pero No sabe mucho pero puede que le Que le hache Ok chicos Estamos ¿Dónde quieres ir primero Aubrey? ¿A aquí? Venimos a ver los vestidos A ver si encontramos algo Hoy se durmió en el carro ¿Venías dormida hija? ¿Eh? Si Ahorita comemos Ahorita pues Pero primero tenemos que hacer lo que vamos a hacer ¿Oíste? A ver si encontramos algo chicos Chicos Um Mom Oh I know I know Ya salimos de Winter Y le compré un vestido a Aubrey Y fuimos a Nordstrom Pero Ya no lo pueden ver Fuimos a Nordstrom Pero Ahorita no Fuimos a Nordstrom Pero no había nada ahí chicos No encontré nada yo ahí So Pues le compré uno aquí en el Windsor Pero Vamos a ir mañana tal vez a otro A ver si encontramos el otro color que quería Que aquí no tenían Pero por lo pronto Vamos a ir a comer Porque estas niñas ya tienen hambre chicos Y aparte pues ya es tarde ¿no? Entonces bueno Vamos a hacer eso ahorita Aquí tenemos una tienda de tes Antes ya no la tienen ¿Ves? Tienes puros dinosaurios Uuuh V specialized Vamos a ir ле Tiene Vamos a ir Oh, I know what you like, the cinnamon roll, the cinnamon sticks. You like the cinnamon sticks, you do? I do, but I want... Yeah, because the yogurt is cold. Right now it's cold. I want yogurt. If it's open, yes. If it's not cinnamon, okay? Okay? If it's open, we'll see, we'll see. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. We asked for Mongolian food. Vean, se ha bebido demasiado rico. Les pedí que le pusieran extra ajo porque me encanta el ajo. Lo estamos compartiendo aquí en el mall. Hey, Ori, you're scooting the table. Sit down. Vean. Les digo que le pedí extra ajo porque me encanta el ajo. Tiene calabaza, zanahoria, cebolla, papitas. Está demasiado rico, chicos. Demasiado rico. Ay, penijuela. Ay, penijuela. Penicray cray. Nomás andas viendo a ver qué ves. Déjale, prendo la luz. Es hora de dormir. Hoy no tendimos la cama. Mom, what are you saying? You're running in the store? You were running in the store? I wasn't. I saw you. I was not. I saw you running like a cray-cray. You were running. You were running. You were running. You were running. You were running because you just... You just went... Are you playing? Eh? Are you playing with your mom? No. You're playing with me. Are you playing with your mom? No. Orale. 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 Ya, 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 ya. Ok, Penny. Cray cray. Se echó un pedo ahorita que veníamos subiendo las escaleras. Dije, se hizo popó, pero te echaste un pedorrón. Eh? Ok, Ori. Ori. Escúchame. Ya. Ori. Ori. I know, I know, I know. Ya es hora de dormir. Brush your teeth. Pray. Go to bed. Buhama. Buhama, ¿qué es eso? Ok, déjenla a cambio, chicos, porque ya es hora de dormir. Y esta perorona. ¡Perrorona! 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 Ay, cuyo, 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 cuyo. Ori ya está lista para mimis, mimis. Acuéstate, hija. Acuéstate. A ver, ya se lavó los dientes, ya rezó y mañana le toca baño. Hoy no. Mañana le toca baño. Ay, qué bueno, porque hoy nos tardamos un montón en el mall, chicos. Dame un besito. Besito. El labio. Ya, chicos, ya me voy a ir yo a desmaquillar. Ay, a ver si está bañando. Se está bañando y anda cante y cante. Anda cante y cante. Hoy anduve de pata de perro, chicos. En el dentista. Este, y ahorita, pues, en el mall. Encontramos un vestido, les digo. Ando muy cerquita, chicos, porque acá traigo una botella de agua. Que ando agarrando. Ay, ¿dónde dejé mi teléfono yo? ¿Dónde lo dejé? El teléfono. ¿Dónde lo dejé? Es la pregunta. No sé dónde lo dejé, chicos. ¿Traía el teléfono yo acá arriba? Según yo lo traía. Pero no sé dónde. ¿Dónde está mi teléfono, Ori? ¿No está aquí? No, mamá, está bien. ¿No se ha un tal? No, no está en el baño. ¿En mi cuarto? Baby, it's my phone downstairs. My phone. No. No lo encuentro. Mamá, ¿dónde lo dejé, chicos, el teléfono? No. ¿No? No, ¿dónde lo dejé, chicos, el teléfono? I thought I had it with me. ¿Dónde lo dejé, chicos, el teléfono? No. I had it downstairs. ¿En mi backpack, no? ¿Cuál es la primera foto de la grabación? No sé, en mi backpack, Ori. Ve, fíjate en mi backpack, hija. ¿Dónde está? Allá en la cocina. A ver. Pero tiene que ser ahí. ¿Dónde lo encontré? Oh, sí. Ya lo encontró, creo que. Que Rubén me compró unas, ¿cómo se llaman? Wipies, vean, me las trajo de Sam's Club. No me las trajo de Costco, me las trajo de Sam's Club, porque ya no tenía. Pero bueno, me voy a desmaquillar, chicos. Porque ya es la hora de la hora. ¿Dónde lo encontré, Ori? Sí. ¿Sí? A ver, ahorita voy a ver. Voy a ver. Deja prender la luz. Cierrame la puerta, hija. Oh, no, una persona pasó. Es que tenemos, nos avisa cuando hay emociones. Ay, ¿qué es eso? Es un perro. Es un perro, ahí aquí anda. Hace ruido. Nos avisa cuando hay movimiento afuera de la casa y cosas así. Y son... ¿No prendió esta cosa? No sé ni lo que estoy diciendo, chicos. Ay, disculpen. Me voy a cambiar, me voy a desmaquillar y me voy a echar a dormir. Así que denme un momento para lograr todo eso, ¿ok? Un momento. Chicos, esta cría no se quiere acostar a dormir. ¿Ya le doy? Dice que no puede dormir. Ay, historia de mi vida. Ok, chicos. Ya la había acostado, pero se levantó como cohete. Y acá anda. Como cohete, como cohete. Ya me lavé la cara, ya me lavé los dientes. Y ya es hora de descansar. Voy a poner a ver YouTube un ratito. Este, cosas de crímenes. Lo que ando viendo. Y pues nada, chicos. Gracias por habernos acompañado este día en este vlog. No olviden suscribirse a este canal. No olviden dejar su like. Muy importante para nosotros. Tal vez eso también ayude para que algún día pronto nos dejen. Eh, que pues que comenten de nuevo porque no se puede comentar. Así que dejen su like, suscríbanse, apoyen el canal. Eh, se los agradezco muchísimo. En fin. Los quiero. Que Dios los bendiga. Chao. Buenos días, chicos. Tardes. ¿Qué hora es? Buenos días todavía. Son las once y media. Anda acá la Ori y diles hola. ¿Tú ves la panza? Dice que le doy la panza. A lo mejor de hambre. Come. ¿Qué es esto? Pues, la pancilla. No, aquí. Esto es... Esto es... No, aquí. No, no. Ahorita, ve. ¿Te duele el chest? Sí, mi chest. Y la pancilla. Dice que le duele la pancilla. Hice unos huevitos, chicos, con chorizo de soya y un poquito de cebolla. Y es lo que voy a desayunar el día de hoy. En la mañana me tomé un shake porque me levanté bien temprano. Pero, mija, déjame... Hay que comer primero, ¿ok? Y me tomé un shake, pero ahorita ya son las... Va a ser el mediodía y ya sé hambre. Voy a ir al supermercado ahorita porque hace falta muchas cosas que necesito para cocinar. Como pollo, pescado. No, no les digas, es el surprise. A ver, vamos a ver qué es el rey. Pues nada, chicos. Ando ya en el super... Bueno, en el estacionamiento de super. Casi, casi se me olvidaban las bolsitas de plástico que re usables. Pero, bueno, me las traje, están en la cajuela. Y, pues, voy a ver qué compro, chicos. Es que vendría al supermercado cuando no sabes qué hacer de comer, qué vas a cocinar durante la semana, qué se te antoja, qué no sea cochinero. No sé. A ver qué se me ocurre hacer de comer para hoy. Este, ahorita no se me ocurre nada que me acabo de comer el huevo con chorizo. Pero, pues, voy a ver qué encuentro, chicos. Entonces, Rubén me encargó que checar a ver si encuentro unas vitaminas que le recomendó su trainer, que son de la marca Rainbow... Rainbow something. Son las mismas... De la misma marca que le compré a Aubrey hace tiempo. Y le pidieron a él. Pero, bueno, este, pues, vamos a bajarnos, chicos. Vamos a hacer esta diligencia, esta cuestión del supermercado. Comprar comida. A ver qué se me ocurre, chicos. Tengo plátanos, manzanas y hay fresas. No tengo uvas. Naranjas tampoco hay. Bueno. Ahí vamos a llenar el carrito, chicos. Ya le avisa a Rubén que vengo al mercado. Y cuando yo le digo a Rubén que vengo al mercado, es porque sabe que voy a gastar. Pero en cosas para el hogar, obviamente, ¿verdad? Así que, let's go. Voy a agarrar las bolsitas. Vean, aquí tengo mis bolsitas. Voy a echarlas aquí. Que nunca sé cuántas voy a ocupar. Lo voy a echar ahí. Y me las voy a llevar. Aún no es muy común. Ay, perdón. Le abrí. Aún no es muy común ver a la gente con sus bolsas reusables. Como que todavía se nos olvida. A mí a veces se me olvida, chicos. Se me olvida cargarlas, vean. Pero aquí las traigo. So. Hoy vengo a Sprouts. Y voy a agarrarme mi carrito. Tienen sandías afuera en la entrada. Ajá, ajá. Vamos a ver cómo nos va de compras hoy. Agarrar el carrito. De este lado. Voy a poner mis bolsitas en la parte de abajo. Vean, chicos. Encontré las vitaminas de Rubén. Aquí están. Y bueno. Ahí voy llenando mi carrito. En busca de papaya, papas y jitomates. Ok, mis amores. Pues ya salí del supermercado. Y ahora me voy para la casa. Compré, pues, más o menos ahí lo que creí que me hacía falta. Pero, pues, tampoco soy la gran cocinera, ya saben. Así que, bueno. Voy a poner el carrito. Pero primero lo voy a hacer. Ponte la chamarra, pues. Chicos, voy a ir al mall otra vez. Porque ayer fuimos tarde. Y ya no alcanzamos a comprar los zapatos. Y tampoco alcancé a ver vestidos para Ori. Pero vean, a la Penny le gustan esas que les llaman cuties. Son como mandarinas bien chiquitas. ¿Está buenada? ¿Qué le gusta? Ahí está tu jacket. Ándale. ¡Abre! Chicos. Va a llover. Ahorita hay... Escuché truenos. Y la Penny se asustó. Esta Penny. Esta Penny come de todo. Sí. Vámonos. ¿Adiós? Le voy a cerrar aquí. Les digo que como que quiere medio llover. Rubén no está. Pues nos vamos. Nos vamos. Vámonos. Ándale, Abre. Agarra este. Vámonos. A ver. A ver. No hay un lado. A ver. Volvimos al mall. Pero, um... ¿No queremos tomar la umbrella? Porque quién va a llevar la umbrella. ¿Eh? Just for Ori. I know. Ori, ¿estás arriba? Ori, ven. Vamos. I think we can just run real quick. Because the entrance is right here. Para no cargar la... ¿Cómo se llama? Eh, no cargar... El... Para agua. Porque... Mari is coming to the Tyler Mall. Oh, pues we're doing our thing and she's doing her thing. I know. She still needs to do that. El agua, mira, se está chorreando. El agua. Dame el vaso. Dame el vaso. Voy a ponerlo aquí. Ori, come on. Ok, chicos. Vamos a bajarnos y correr porque vean. Guys, you were literally sleeping. Ven. Encontramos el vestido de Ori. Ahora faltan los zapatos, ¿verdad, Ori? I know. Te va a salir caries con tanto chicle. ¿Qué? Con tanto chiclorio. ¿Qué significa? Vámonos. Vamos a Nordstrom ahora a buscar los zapatos. Mom, ¿tú te va a hacer el cuerpo? ¿Por qué? Oh, mira. ¿Tú te va a hacer el cuerpo? Dime, ¿por qué? Venimos a un lugar de nieves, chicos. Como que el tema son los dinosaurios. Y Ori se pidió... Vean. Oh, look at your... You're ready, Ori? I'm going to take a picture of you. Wait, hold on. Te voy a tomar una foto. Vean esa nieve de vainilla con whipped cream de fresa. Mira la spoon. Oh, wow. Cambia de color la. Oh, wow. Vean. Sweet O's sugar. Oh, wow. Imagínate a Aubrey. Imagínate a Aubrey. Imagínate a Calisandria. Allá la están haciendo la nieve. Es nieve enrollada. Ahí está la nieve de Aubrey. Come on, guys. Let's go. Vean. Aubrey le va a tomar foto en Instagram. No flash. Ok, ya. Por fin nos vamos a la casa. Vámonos. Let's go. Les digo que es una tiendita como de nieves. Así como de estilo dinosaurio. Vean. Se llama Sweet O'saur. Sweet O'saur. ¿Te gusta, Aubrey? Sí. ¿Está buena? Sí. Bueno, chicos. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos a regresar a la casa. Son como las 6.20, 6 y media. Y es hora de regresar. Y bueno, así es como se ve. Mmm, no, un poco esta cosa. Oye, se na' un poco así. Y así se ve la base. Vean. Todavía está en su lugar. Todo en su lugar. Desde las 9 de la mañana. Son las 6 de la tarde. Y al parecer, se ve bien. Chicos, llegamos a la casa. Nosotros ya comimos. Comimos allá en el mall. Lo mismo que comimos ayer. Y mañana tal vez yo vaya al mall, pero sola. Porque para yo comprar cosas para mí, chicos, no tengo que ir sola. Porque estas empiezan a correr. Se andan escondiendo una de la otra. Se están peleando. Y nomás no puedo. Hoy le compré esos monillos en el Nordstrom. Y ahora le compré esos monillos en el Nordstrom. Ve a tu cuarto porque te voy a bañar. I'm sorry. Mira, Penny lo quiere. Córrele. Hey, cálmate, hombre. Cálmese. 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 Dejen, voy a bañar a las niñas. Ay, Rubén. You are like a... Like a... Like a girl. Rubén es como... Everybody gets sore when they first work out. We know you're sore. We want to see you feel more sore. Rubén anda a doloridos. Ow. Molido. Porque eso... No. We never kill you. Hey, no, Penny. Or listen to me. Go upstairs. Find your... Hey, no, Penny. Juela. No, mamacita. Vente para acá. Vente para acá. Go. Voy a bañar a la Ori, chicos. Huh? What? It's stupid. It has been 48 hours. Let her in. Me? Ajá. Ah, chicos. Pues ya bañé la Ori. Ya la bañé y ya es casi la hora. Son las siete y media. Oh, déjala entrar. La peña anda afuera. Este... Rubén fue a... ¿Dónde? A Home Depot, creo. A buscar. No sé qué. Para la backyard. La verdad no sé ni qué fue a buscar. Yo llegué y... En chinga. Subí el vlog. Y bañé la Ori. Hoy sí hice bastantito. Fue un día productivo porque... Fui al supermercado. Edité vlog. Este... Pues hoy tocó baño de Ori. Le tocó baño. Yo ahorita también me voy a desmaquillar. Porque pues ya es hora también de descansar. Mañana... Este... Me levanto temprano para editar. Ahorita me pongo a editar un poquito, tal vez. Me voy a poner a editar un poco. Pero me voy a desmaquillar. Y... Sí, chicos. Ya no tengo como que muchos pendientes. Más que... Ahorita que llegue Rubén, quiero hablar con él acerca de las graduaciones de las niñas. La celebración. O la ceremonia, pues. La ceremonia. La celebración. Estamos pensando que... Pues el de Ori es el 30 y el de Ori es el 4 de junio. Entonces... Tal vez hacer un desayuno después. Con Ori. Y un desayuno también con Aubrey. Entonces en eso estamos. Estamos viendo qué onda. Y pues nada, chicos. Ahí viene Penny, ahí viene Penny. Véanla, véanla, véanla. Ay, huele. Lo huele a uno, vean. Huele a dónde están las hermanas. La madre. Ey, cuidado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuidado, hija. Te tumbo a Penny. Wait. I need to get the look from the roof. Están locas, chicos. Locas. Estas perrillas. Me voy a desmaquillar ya. Me voy a ponerme a ver. Videillos en YouTube. A ver qué me pongo. A ver. Penny. Ahí viene un chinga, véanla. Penny. 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 Bueno, ¿qué traes tú? ¿Qué traen ustedes allá? Nomás oigo que están... ¿No? Nomás... Te oigo, te oigo que los zapatos... ¿Qué? ¿Dónde va a chucha? 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 Suéltalo. Penny, suéltalo. 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 ¿Mira? Penny. No. No. Mira. Hija de la mañana. Mami, Lulu wants to go up there. A ver. Penny. Le tengo que abrir a huevo la boca, chicos, porque no lo suelta. No seas tonta, hija. No seas tonta. No me gusta que seas así. Mami, mamá. Take Lulu up there. I want to go to you. Mira, si tú no guardas esas cosas, Penny las va a mascar. Ponlas allá arriba. Lejos. Mami, Lulu wants to go to you. Oh, ok. Vámonos. No, I'm going to go up there. No, I'm going to go take out my makeup. No, I'm going to keep one dog here. Listen, ¿qué vas a ver? One dog. ¿Qué vas a ver? Dime qué. Harvey Girls Forever. I want to keep one dog in here. Harvey Girls Forever? Can I keep one dog in here? Espera, hija. I know the easiest one. I'm going to pick one dog here. No, Penny. No. I'm not picking Penny. I'm not picking Lulu. Orita. Mom, no, I'm going to put this out. I'm taking her. Princess, stay there. No. I'm taking her. Come, Penny. Penny, come out. Come. Come. You don't want it. No, I'll get her. Go, go. A huevo la quiere tener ahí. Vente, Penny. No, Penny. Vente, Penny. Vámonos. Vente, Penny. Fuera. Salte. Salte. Eres una vaga tremendo. Hazte para allá. Es que Ori, chicos, a huevo quiere tener a Penny ahí en su cuarto. A huevo la quiere tener ahí. Yo no sé por qué. Voy a dejar que Lulu me acompañe un ratito. Tú no, Penny. Nomás, Lulu, porque eres una desmadrosa. Pasa para allá. Uy, acá están los estos. ¡Avry! ¡Avry! Chicos, me lavé la cara. ¿Dónde está Lulu? I hear you. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness, Lulu! Stay in your bed then. ¿Qué quieres? Acá, vente. A la cama. Acá. ¿Te acuerdas cuando estabas toda mala? ¿Te acuerdas cuando estabas toda enferma? ¿Eh? ¿Eh? Que sigue siendo la consentida. ¿Eh? Sigue siendo la consentida de la casa. Mira. No sé, no sé. No sé, no sé por qué. ¡Estaba tratando de gritar! Sé, eso es lo que quieres ver. ¡Estaba tratando de gritar en mi sueño! Yo tuve un sueño, chicos, de esos sueños feos. Y hagan de cuenta que soñé que estaba comiendo, estaba soñando aquí, estaba comiendo en la cama aquí en mi cuarto y jale a Penny para llevarla hacia abajo. La agarré del collar y la llevé. Y cuando bajé a la cocina y di vuelta, vi un hombre sentado ahí, pero yo sabía quién era y me asusté. Y yo creo que era, I wanted to scream, ahhh! Y estabas, like, breathing really hard. ¿Oh, really? Yeah, but woke me up. ¿Y that? Because, like, normally you were like... You were like... Like, you were doing that. I know, I was scared. Y yo looked over and you were like, moving like... Estaba soñando mi feo, chicos. Pero bueno, gracias a Dios, Rubén me despertó y fue cosa de un segundo y ya. What is this, Rubén? ¿Qué es? You have a old mess here. I clean every day. I clean every day. Really? You're gonna... Ven acá, Rubén. You're really gonna make people believe that I don't clean every day? You are... Really bad, husband. ¿Quién creen que limpia todos los días, chicos? Yo. A no sé cuando venga Doña Lourdes, pero Doña Lourdes no tiene mi cama, ni las camas de las niñas. Esas, la de Avery ella la atiende, pero la de Ori, la mía, yo la atiendo. Y ya se va a acabar el video. Chicos, me despido de ustedes porque se va a acabar la pila esa, tengo que cargarla. Los quiero muchísimo, gracias por haber estado en este vlog. Diles, bye, Lulu. Diles, good night, chicos. Good night. Chau. Chau.